Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que paso yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las noches velando por ti Quiero hacer por olvidarte pero más y más me siento juntito a ti Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado sin tener nada en la vida más que una ilusión Tú eres la llama que ardías en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugarme un albur entre la vara cayó y lo voy a perder Porque presiento que al fin me voy a volver Mujer a echar a la perdición Quiero no verte y no volver a hablarte jamás en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Quiero no verte y no volver a hablar Ya lo pagarás con Dios Ya lo pagarás con Dios Ya lo pagarás con Dios